Lee Ella se saca velando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta la fin de esta canción Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Yo que no soy dos, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una Te paro a cumplir con lo que tú quieras Pa' hacerte sentir como la primera Tu cacha de film y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura, de tu Yo me enamoré de tu cintura y Dije que tiene lo que ninguna vi En la calle me tratan como figura Pero soy humilde, no le creas a ninguna Y ahora no sé cómo olvidarte Tu cintura está agresiva, no en hacienda deportiva Es un calor si empezó a rozarte Yo me quedo con mi diva, le llego siempre que escriba Hey, hey, tú tienes la gay Tienes un cuerpo que lo pide, que me pide, bebé A la de mal bloquee, dime nos vemos o qué Tu cintura me enamoré, yo te lo comuniqué Tu flow 24 kila, mi flow que pesa 1000K 40 bolsas de cal, te tengo que enamorar Mami, no hay manera que te deje ir Lo que sos como un diamante para mí Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero, no me equivoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, traelo pa' que lo lucre Estoy para cumplirte lo que tú quieras Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy domi, digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una Estoy para cumplirte lo que tú quieras Pásente sentir como la primera Sin cachas de fil y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura, de tu alma Bebé, bebé, tu cintura sobre mí Sos miel, tu cintura rompe mí Dame, el flow que te gusta a ti Haces, todas te envidien, bebé Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero, no me equivoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, traelo pa' que lo lucre Ella se acerca bailando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo te enamoré, bebé, con mi cintura Me dice que mi mamá fue la mal locura Dice que no entiende que es una locura Y que va a cumplirme lo que yo quiera Hacenme sentir que soy la primera Que me quede hoy en la vida entera Que te enamoré, bebé, con mi cintura Con mi cintura, con mi eh, eh Con mi eh, quiero que no te vayas Dime qué, tú me quieres, que me amas, bebé Con ninguno me persigo y si no sabes te lo digo Yeah, yeah, yeah Que pasé el tiempo buscándote Y ahora me la paso tratándote No me quedo con sed No me quedo con ganas De comerte todo el día y no me aguanto hasta mañana Yeah, yeah, yeah Baby, leo caso Su boca se está acercando por ley de atracción Su boca se está acercando por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de ura Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de fin y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura De tu que creí Lee Ella se acerca, venando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de ura Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de fin y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura De tu que creí Yo me enamoré de tu cintura De tu cintura Dije que tienes lo que ninguna vi En la calle me tratan como figura Pero soy humilde, no le creas a ninguna Y ahora no sé cómo olvidarte Tu cintura está agresiva, no es una hacienda deportiva Haz un calor, si empiezo a rozarte Yo me quedo con mi diva Le llego siempre que escriba Ey, ey, tú tienes la gay Tienes un cuerpo que lo pide, que me pide mail A la de mala fluke, dime nos vemos o qué Tu cintura me enamoré, yo te lo comuniqué Tu flow 24 kila, mi flow que pesa 1000k 40 bolsas de cal, te tengo que enamorar Mami, no hay manera que te deje ir Lo que sos como un diamante para mí Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero, no me equivoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, traelo pa' que lo lo quiera Estoy para cumplirte lo que tú quieras Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy lo mío, digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de dura Estoy para cumplirte lo que tú quieras Pa' hacerte sentir como la primera Sin cocha de fil y se suelta estera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura, de tu Bebé, bebé, tu cintura sobre mí Sos miel, tu cintura rompe el ritmo Dame el flow que te gusta De hacer es que todas te enviden, bebé Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero, no me equivoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, traelo pa' que lo lo quiera Ella se acerca bailando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo te enamoré, bebé, con mi cintura Me dice que me ama por la mal locura Dice que no entiende que es una locura Y que va a cumplirme lo que yo quiera Hacerme sentir que soy la primera Que me quede hoy en la vida entera Que te enamoré, bebé, con mi cintura Con mi cintura, con mi eh, eh Con mi eh, quiero que no te vayas Dime que, tú me quieres que me amas, bebé Con ninguno me persigo y si no sabes te lo digo Yeah, yeah, yeah Que pasé el tiempo buscándote Y ahora me la paso tratándote Yo me quedo con sed Yo me quedo con ganas De comerte todo el día y no me aguanto hasta mañana Yeah, yeah, yeah Baby, bello caso Su boca se está acercando por ley de atracción Su boca se está acercando por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de fin y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura De tu jeje Lea Ella se acerca velando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de fin y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura De tu jeje Yo me enamoré de tu cintura De tu cintura Dije que tiene lo que ninguna vi En la calle me tratan como figura Pero soy humilde, no le creas a ninguna Y ahora no sé cómo olvidarte Tu cintura es agresiva, no es una hacienda deportiva Es un calor si empezó a rozarte Yo me quedo con mi diva, le llego siempre que escriba Ey, ey, tú tienes la gay Tienes un cuerpo que lo pide, que me pide break A lo demás le bloqueé Dime nos vemos o qué Tu cintura me enamoré Yo te lo comuniqué Tu flow veinticuatro kila Mi flow que pesa mil k Cuarenta bolsas de cal Te tengo que enamorar Mami, no hay manera que te deje ir Lo que sos como un diamante para mí Tu cintura, pa' mí está muy dura Si te digo te quiero, no me divoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, traelo pa' que lo loquee Estoy para cumplirte lo que tú quieras Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy domi, digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una Estoy para cumplirte lo que tú quieras Pásente sentir como la primera Sin cachas de fil y se suelta estera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura Bebé, 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 tu cintura sobre mí Sos miel, tu cintura rompe mí Dame el flow que te gusta a ti Haceré que todas te envidien, baby Tu cintura, pa' mí está muy dura Si te digo te quiero, no me divoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, traelo pa' que lo loquee Ella se acerca bailando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo te enamoré, bebé, con mi cintura Me dice que no entiende que es una locura Y que va a cumplirme lo que yo quiera Hacerme sentir que soy la primera Que me quede hoy en la vida entera Que te enamoré, bebé, con mi cintura Con mi cintura, con mi eh, eh Con mi eh, quiero que no te vayas Dime quién, tú me quieres, que me amo, bebé Con ninguno me persigo y si no sabes te lo digo, yeah, yeah, yeah Que pasé el tiempo buscándote Y ahora me la paso tratándote, yeah Tú me quedo con sed, yeah Yo me quedo con ganas De comerte todo el día y no me aguanto hasta mañana, yeah, yeah, yeah Yeah, baby, leo caso Su boca se está acercando por ley de atracción Su boca se está acercando por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy yo, me dijo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de film y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura De tu cintura De ella se acerca bailando por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy yo, me dijo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una De para cumplirte lo que tú quieras Pa' hacerte sentir como la primera Tu cacharra de film y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura, de tu que Yo me enamoré de tu cintura y Dije que tiene lo que ninguna vi En la calle me tratan como figura Pero soy humilde, no le creas a ninguna Y ahora no sé cómo olvidarte Tu cintura está agresiva, no es una hacienda deportiva Haz un calor si empiezo a rozarte Yo me quedo con mi diva, le llego siempre que escriba Ey, ey, tú tienes la gay Tienes un cuerpo que lo pide, que me pide, bebé A la tema la bloquee, dime nos vemos o qué Tu cintura me enamoré, yo te lo comuniqué Tu flow 24 kila, mi flow que pesa 1000k 40 bolsas de cal, te tengo que enamorar Pa' mí no hay manera que te deje ir Lo que sos como un diamante para mí Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero no me divoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, traelo pa' que lo loquee Estoy para cumplirte lo que tú quieras Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy lo mío, digo que está dura Si me tiro un colmo, mami, voy de dura Estoy para cumplirte lo que tú quieras Pa' hacerte sentir como la primera Sin cocha de fil y se suelta estera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura, de tu bebé Bebé, tu cintura sobre mí Sos miel, tu cintura rompe el ritmo Dame el flow que te gusta De hacer es que todas te enviden, bebé Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero no me divoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, traelo pa' que lo loquee Ella se acerca bailando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo te enamoré, bebé, con mi cintura Me dice que me amas por la mal locura Dice que no entiende que es una locura Y que va a cumplirme lo que yo quiera Hacerme sentir que soy la primera Que me quede hoy en la vida entera Que te enamoré, bebé, con mi cintura Con mi cintura, con mi eh, eh Con mi eh, quiero que no te vayas A ti me quieres, tú me quieres, que me amas, bebé Con ninguno me persigo y si no sabes te lo digo, yeah, yeah, yeah Que pasé el tiempo buscándote Y ahora me la paso tratándote, yeah No me quedo con sed, yeah No me quedo con ganas De comerte todo el día y no me aguanto hasta mañana, yeah, yeah, yeah Baby, leo caso Su boca se está acercando por ley de atracción Su boca se está acercando por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de hura Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de fin y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura, de tu jeje Lea Ella se acerca velando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de hura Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de fin y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura, de tu jeje Yo me enamoré de tu cintura Dije que tiene lo que ninguna vi En la calle me tratan como figura Pero soy humilde, no le creas a ninguno Y ahora no sé cómo olvidarte Tu cintura está agresiva, no es una hacienda deportiva Es un calor si empezó a rozarte Yo me quedo con mi diva Le llego siempre que escriba Ey, ey, tú tienes la gay Tienes un cuerpo que lo pide, que me pide pay A lo demás le bloqueé, dime nos vemos o qué Tu cintura me enamoré, ya te lo comuniqué Tu flow 24 kilos, mi flow que pesa 1000k 40 bolsas de cal, te tengo que enamorar Mami, no hay manera que te deje ir Lo que sos como un diamante para mí Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero, no me divoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete el tralo pa' que lo lo quiera Estoy para cumplirte lo que tú quieras Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy Domi, digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una Estoy para cumplirte lo que tú quieras Pa' sentir sentir como la primera Sin cachar de fil y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura Bebé, bebé, tu cintura sobre mí Sos miel, tu cintura rompe el beat Dame el flow que te gusta a ti Haces que todas te enviden, baby Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero, no me divoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete el tralo pa' que lo lo quiera Ella se acerca bailando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo te enamoré, bebé, con mi cintura Me dice que mi mamá juega una locura Dice que no entiende que es una locura Y que va a cumplirme lo que yo quiera Hacenme sentir que soy la primera Que me quede hoy la vida entera Que te enamoré, bebé, con mi cintura Con mi cintura Con mi eh, eh, eh Con mi eh, quiero que no te vayas Dime quién, tú me quieres que me amas, bebé Con ninguno me persigo y si no sabes te lo digo, yeah, yeah, yeah Que pasa el tiempo buscándote Y ahora me la paso tratándote, yeah, yeah, yeah No me quedo con sed, yeah, no me quedo con ganas De comerte todo el día y no me aguanto hasta mañana, yeah, yeah, yeah Baby, leo caso Su boca se está acercando por ley de atracción Su boca se está acercando por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiras un call, mami, voy de ura Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de fin y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura De tu cintura Me enamoré, bebé, de tu cintura Te quedas acercando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiras un call, mami, voy de ura Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de fin y se suelta entera Yo me enamoré de tu cintura, de tu cintura, de tu Yo me enamoré de tu cintura y Dije que tiene lo que ninguna vi En la calle me tratan como figura Pero soy humilde, no le creas a ninguna Y ahora no sé cómo olvidarte Tu cintura te agresiva, no es una hacienda deportiva Es un calor si empezó a rozarte Yo me quedo con mi diva, le llego siempre que escriba Ey, ey, tú tienes la gay Tienes un cuerpo que lo pide, que me pide, me A lo demás lo bloqueé, dime nos vemos o qué Tu cintura me enamoré, yo te lo comuniqué Tu flow 24 kilos, mi flow que pesa 1000K 40 bolsas de cal, te tengo que enamorar Mami, no hay manera que te deje ir Lo que sos como un diamante para mí Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero, no me divoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, tráelo pa' que lo lo quiera Estoy para cumplirte lo que tú quieras Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy domi, digo que está dura Si me tiran col, mami, voy de una Estoy para cumplirte lo que tú quieras Pa' hacerte sentir como la primera Sin cachar de fil y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura Bebé, bebé, tu cintura sobre mí Sos miel, tu cintura rompe mi Dame, el flow que te gusta a ti Haces, todas te envidien, bebé Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero, no me divoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, tráelo pa' que lo lo quiera Ella se acerca bailando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo te enamoré, bebé, con mi cintura Me dice que mi mamá juega una locura Dice que no entiende que es una locura Y que va a cumplirme lo que yo quiera Hacenme sentir que soy la primera Que me quede hoy en la vida entera Que te enamoré, bebé, con mi cintura Con mi cintura, con mi eh, eh Con mi eh, quiero que no te vayas Dime qué, tú me quieres, que me amas, bebé Con ninguno me persigo y si no sabes te lo digo, yeah, yeah, yeah Que pasé el tiempo buscándote Y ahora me la paso tratándote, yeah, yeah Yo me quedo con sed, yeah Yo me quedo con ganas De comerte todo el día y no me aguanto hasta mañana, yeah, yeah, yeah Baby, leo caso Con su boca se está acercando por ley de atracción Me gusta tanto que te escriba una canción Me gusta tanto que hasta le escriba una canción Yo me enamoré, baby, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de ura Tú para cumplirte lo que tú quieras Pa' hacerte sentir como la primera Toca el chat de film y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura Y así se acerca velando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escriba esta canción Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una Te paro a cumplir con lo que tú quieras Pa' hacerte sentir como la primera Tu cacha de film y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura, de tu... Yo me enamoré de tu cintura y Dije que tienes lo que ninguna vi En la calle me tratan como figura Pero soy humilde, no le creas a ninguna Y ahora no sé cómo olvidarte Tu cintura está agresiva, no es una hacienda deportiva Es un calor si empiezo a rozarte Yo me quedo con mi diva, le llego siempre que escriba Ey, ey, tú tienes la gay Tienes un cuerpo que lo pide, que me pide, bebé A la demás la bloquee, dime nos vemos o qué Tu cintura me enamoré, yo te lo comuniqué Tu flow 24 kila, mi flow que pesa 1000k 40 bolsas de cal, te tengo que enamorar Mami, no hay manera que te deje ir Lo que sos como un diamante para mí Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero, no me equivoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, traelo pa' que lo lo quiera Estoy para cumplirte lo que tú quieras Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un col, mami, voy de una Estoy para cumplirte lo que tú quieras Pa' hacerte sentir como la primera Sin cocha de fil y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura Bebé 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 Tu cintura sobre mí Sos miel Tu cintura rompe mi Dame Dame El show que te gusta Que Haces Todas te envidien, baby Tu cintura A mí está muy dura Si te digo te quiero, no me equivoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, traelo pa' que lo lo quiera Ella se acerca bailando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo te enamoré, bebé, con mi cintura Me dice que me ama, odio, me locura Dice que no entiende, que es una locura Y que va a cumplirme lo que yo quiera Hacerme sentir que soy la primera Que me quede hoy en la vida entera Que te enamoré, bebé, con mi cintura Con mi cintura Con mi eh, eh, yeah Con mi eh, quiero que no te vayas Dime que, tú me quieres que me amas, bebé Con ninguno me persigo y si no sabes te lo digo, yeah, yeah, yeah Que pasé el tiempo buscándote Que ahora me lo paso tentándote, yeah, hey No me quedo con sed, hey No me quedo con ganas De comerte todo el día y no me aguanto hasta mañana, yeah, yeah, yeah Baby, hay ocaso Su boca se está acercando por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Yo me enamoré, baby, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de ura Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de fin y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura De tu queque Ella se acerca velando por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo me enamoré, baby, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de ura Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de fin y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura De tu queque Yo me enamoré de tu cintura Y dije que tiene lo que ninguna vi En la calle me tratan como figura Pero soy humilde, no le creas a ninguna Y ahora no sé cómo olvidarte Tu cintura está agresiva en una hacienda deportiva Hace un calor si empiezo a rozarte Yo me quedo con mi diva Le llego siempre que escriba Hey, hey, tú tienes la gay Tienes un cuerpo que lo pide, que me pide break A la de mala bloquee Dime, ¿nos vemos o qué? Tu cintura me enamoré Yo te lo comuniqué Tu flow 24 kila Mi flow que pesa 1000k 40 bolsas de cal Te tengo que enamorar Mami, no hay manera que te deje ir Lo que sos como un diamante para mí Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero no me equivoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete el tralo pa' que lo lo quiera Estoy para cumplirte lo que tú quieras Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no sigo me digo que está dura Si me tiro en col, mami, voy de una Estoy para cumplirte lo que tú quieras Pásente sentir como la primera Sin cachar de fin y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura, de tu Bebé, bebé, tu cintura sobre mí Sos miel, tu cintura rompe el beat Dame lo que te gusta, bebé Haces todas te envidien, bebé Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero no me equivoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete el tralo pa' que lo lo quiera Ella se acerca bailando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo te enamoré, bebé, con mi cintura Me dice que mi mamá puede una locura Dice que no entiende que es una locura Y es que va a cumplirme lo que yo quiera Hacenme sentir que soy la primera Que me quede hoy en la vida entera Que te enamoré, bebé, con mi cintura Con mi cintura, con mi eh, 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 eh Con mi eh, quiero que no te vayas Tú me quieres, tú me quieres, que me amas, baby Con ninguno me persigo y si no sabes te lo digo, yeah, yeah, yeah Que pasé el tiempo buscándote Y ahora me la paso tardándote, yeah No me quedo con sed, yeah No me quedo con ganas De comerte todo el día y no me aguanto hasta mañana, yeah, yeah, yeah Baby, te llevo caso Su boca se está acercando por ley de atracción Su boca se está acercando por ley de atracción Me gusta tanto que tal escribir una canción Me gusta tanto que tal escribir una canción Yo me enamoré, baby, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de film y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura De tu cintura Yo me enamoré, baby, de tu cintura 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 Me enamoré, baby, me enamoré Y aunque no soy yo, me digo que está dura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Y aunque no soy yo, me enamoré Y aunque no soy yo, me enamoré Tu cintura De tu cintura De tu cintura Y que va a cumplirme lo que yo quiera Hacenme sentir que soy la primera Que me quede hoy en la vida entera Que te enamore, bebé, con mi cintura Con mi cintura, con mi eh, eh Con mi eh, quiero que no te vayas Dime qué, tú me quieres, que me amas, bebé Con ninguno me persigo y si no sabes te lo digo, yeah, yeah, yeah Que pasé el tiempo buscándote Y ahora me la paso tardándote, eh No me quedo con sed, eh No me quedo con ganas De comerte todo el día y no me aguanto hasta mañana, yeah, yeah, yeah Baby, le doy caso Con su boca se está acercando por ley de atracción Su boca se está acercando por ley de atracción Me gusta tanto que te he escrito una canción Me gusta tanto que está en la crina Yo me enamoré, baby, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echa de fin y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura, de tu cintura, de tu cintura Yo me enamoré, baby, de tu cintura, de tu cintura, de tu cintura Yo me enamoré de tu cintura y dije que tiene lo que ninguna vi En la calle me tratan como figura, pero soy humilde, no le creas a ninguna Y ahora no sé cómo olvidarte Tu cintura está agresiva, no es una hacienda deportiva Es un calor si empezó a rozarte Yo me quedo con mi diva, le llego siempre que escriba Ey, ey, tú tienes la gay Tienes un cuerpo que lo pide, que me pide pay A lo demás le bloqueé, dime nos vemos o qué Tu cintura me enamoré, yo te lo comuniqué Tu flow 24 kilos, mi flow que pesa 1000k 40 bolsas de cal, te tengo que enamorar Mami, no hay manera que te deje ir Lo que sos como un diamante para mí Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero, no me divoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete el tralo pa' que lo lo quiera Estoy para cumplirte lo que tú quieras Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy Domi, digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una Estoy para cumplirte lo que tú quieras Pasente a sentir como la primera Sin cachas de fil y se suelta estera Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura Bebé 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 Tu cintura sobre mí Bebé 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 Ella se acerca bailando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo te enamoré, bebé, con mi cintura Me dice que no entiende que es una locura Me dice que no entiende que es una locura Y que va a cumplirme lo que yo quiera Hacenme sentir que soy la primera Que me quede hoy en la vida entera Que me quede hoy en la vida entera Que te enamoré, bebé, con mi cintura Con mi cintura Con mi cintura Con mi eh eh Con mi eh Quiero que no te vayas A ti me quieres, tú me quieres, que me amas, bebé Con mi eh Con mi eh no me persigo Y si no sabes te lo digo, yeh, yeh, yeh Que pasé el tiempo buscándote Y ahora me la paso tardándote Y ahora me la paso tardándote Y ahora me la paso tardándote No me quedo con sed Y eh No me quedo con ganas De comerte todo el día Y no me aguanto hasta mañana Yeh, yeh, yeh Baby, leo caso Con sus ojos que se están acercando Por ley de atracción Su boca se están acercando Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Yo me enamoré, baby, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de ura Tú para cumplir todo lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de film y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura De tu cintura De tu jeque Lee Me enamoré, baby, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de ura Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Tú que echas de film y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura De tu jeque Eh, eh Yo me enamoré de tu cintura De tu cintura De tu cintura Dije que tiene lo que ninguna vi De ninguna En la calle me tratan como figura Pero soy humilde, no le creas a ninguna Y ahora no sé cómo olvidarte Tu cintura está agresiva, no es una hacienda deportiva Ah, es un calor si empiezo a rozarte Yo me quedo con mi diva, le llego siempre que escriba Eh, eh Tú tienes la gay Tienes un cuerpo que lo pide, que me pide pay A lo demás lo bloqueé Dime nos vemos o qué Tu cintura me enamoré Yo te lo comuniqué Tu flow veinticuatro kila Mi flow que pesa milka Cuarenta bolsas de cal Te tengo que enamorar Mami, no hay manera que te deje ir Lo que sos como un diamante para mí Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero, no me estoy ok Tu cintura, mami, tu figura Si se mete el tráelo pa' que lo lo quiera Estoy para cumplirte lo que tú quieras Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy domi, digo que está dura Si me tiene un call, mami, voy de una Estoy para cumplirte lo que tú quieras Pa' hacerte sentir como la primera Sin colcha de fil y se suelta estera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura, de tu bebé Bebé, tu cintura sobre mí Sos miel, tu cintura rompe mí Dame, el flow que te gusta a ti Hacerés, todas te envidien, baby Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero, no me equivoques Tu cintura, mami, tu figura Si se mete el tráelo pa' que lo lo quiera Ella se acerca bailando por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo te enamoré, bebé, con mi cintura Me dice que me ama con la locura Dice que no entiende que es una locura Y que va a cumplirme lo que yo quiera Hacerme sentir y que soy la primera Que me quede hoy en la vida entera Que te enamoré, bebé, con mi cintura Con mi cintura, con mi eh, eh, eh Con mi eh, quiero que no te vayas Dime quién, tú me quieres que me amas, bebé Con ninguno me persigo y si no sabes te lo digo, yeah, yeah, yeah Que pasé el tiempo buscándote Y ahora me despezo tratándote, eh Yo me quedo con sed, eh Yo me quedo con ganas De comerte todo el día y no me aguanto hasta mañana, yeah, yeah, yeah Baby, leo caso Con su boca se está acercando por ley de atracción Con su boca se está acercando por ley de atracción Me gustan tanto que te escribí una canción Me gustan tanto que hasta le escribí una canción Yo me enamoré, baby, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de ura Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de film y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura, de tu cintura Yo me enamoré, baby, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de ura Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de film y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura, de tu cintura Yo me enamoré de tu cintura Y dije que tiene lo que ninguna vi En la calle me tratan como figura Pero soy humilde, no le creas a ninguna Y ahora no sé cómo olvidarte Tu cintura te agresiva, no en hacienda deportiva Es un calor si empezó a rozarte Yo me quedo con mi diva Le llego siempre que escriba Ey, ey, tú tienes la gay Tienes un cuerpo que lo pide, que me pide bail A la tema le bloqueé Dime nos vemos o qué Tu cintura me enamoré Ya te lo comuniqué Tu flow 24 kilos Mi flow que pesa 1000K Cuarenta bolsas de cal Te tengo que enamorar Mami, no hay manera que te deje ir Lo que sos como un diamante para mí Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero, no me equivoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, traelo pa' que lo loquee Estoy para cumplirte lo que tú quieras Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy Domi, digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de dura Estoy para cumplirte lo que tú quieras Pa' hacerte sentir como la primera Sin cocha de fil y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura, de tu cintura Bebé, bebé, tu cintura sobre mí Sos miel, tu cintura rompe el beat Dame el flow que te gusta a ti Haces todas te envidien, baby Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero, no me equivoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, traelo pa' que lo loquee Ella se acerca bailando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo te enamoré, bebé, con mi cintura Me dice que me amas, odio, me locura Dice que no entiende que es una locura Y que va a cumplirme lo que yo quiera Hacerme sentir que soy la primera Que me quede hoy en la vida entera Que te enamoré, bebé, con mi cintura Con mi cintura, con mi eh, eh, yeah Con mi eh, quiero que no te vayas Dime quién, tú me quieres, que me amas, bebé Con ninguno me persigo y si no sabes te lo digo, yeah, yeah, yeah Que pase el tiempo buscándote Y ahora me la paso tratándote, yeah, yeah No me quedo con sed, yeah, no me quedo con ganas De comerte todo el día y no me aguanto hasta mañana, yeah, yeah, yeah Baby, le dio caso Con su boca se está acercando por ley de atracción Me gusta tanto que te escriba una canción Me gusta tanto que hasta le escriba una canción Yo me enamoré, baby, de tu cintura Y aunque no soy yo me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de ura Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de film y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura Yo me enamoré, baby, de tu cintura Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura, de tu cintura, de tu cintura Yo me enamoré de tu cintura y Dije que tiene lo que ninguna vi En la calle me tratan como figura Pero soy humilde, no le creas a ninguna Y ahora no sé cómo olvidarte Tu cintura está agresiva No es una hacienda deportiva Es un calor si empiezo a rozarte Yo me quedo con mi diva Le llego siempre que escriba Ey, ey, tú tienes la gay Tienes un cuerpo que lo pide, que me pide, baby A la de mala bloquee Dime, ¿nos vemos o qué? Tu cintura me enamoré Ya te lo comuniqué Tu flow veinticuatro kila Mi flow que pesa mil k Cuarenta bolsas de cal Te tengo que enamorar Mami, no hay manera que te deje ir Lo que sos como un diamante para mí Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero, no me te boque Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, tráelo pa' que lo loquiere Estoy para cumplirte lo que tú quieras Yo me enamoré, baby, de tu cintura Y aunque no se lo me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de dura Estoy para cumplirte lo que tú quieras Pasente a sentir como la primera Sin cocha de fil y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura, de tu cintura Bebé, bebé, tu cintura sobre mí Sos miel, tu cintura rompe el beat Dame el flow que te gusta a ti Haceré, todas te envidien, baby Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero, no me equivoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, tráelo pa' que lo loquiere Ella se acerca bailando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo te enamoré, bebé, con mi cintura Me dice que me amas por la mal locura Dice que no entiende que es una locura Y que va a cumplirme lo que yo quiera Hacenme sentir que soy la primera Que me quede hoy en la vida entera Que te enamoré, bebé, con mi cintura Con mi cintura, con mi eh, eh, yeah Con mi eh, quiero que no te vayas Dime quién, tú me quieres, que me amas, bebé Con ninguno me persigo y si no sabes te lo digo, yeah, yeah, yeah Que pasé el tiempo buscándote Y ahora me la paso tratándote, yeah, yeah No me quedo con sed, yeah, no me quedo con ganas De comerte todo el día y no me aguanto hasta mañana, yeah, yeah, yeah Baby, leo caso Con sus ojos que se están acercando por ley de atracción Me gusta tanto que te escribí una canción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Yo me enamoré, baby, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que estás dura Si me tiro un call, mami, voy de ura Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de fin y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura De tu que que Yo me enamoré, baby, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que estás dura Si me tiro un call, mami, voy de ura Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de fin y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura De tu que que Yo me enamoré de tu cintura De tu cintura Dije que tienes lo que ninguna vi En la calle me tratan como figura Pero soy humilde, no le creas a ninguno Y ahora no sé cómo olvidarte Tu cintura está agresiva No es una hacienda deportiva Es un calor si empezó a rozarte Yo me quedo con mi diva Le llego siempre que escriba Ey, ey, tú tienes la gay Tienes un cuerpo que lo pide, que me pide, babe A lo demás le bloqueé Dime, ¿no vamos o qué? Tu cintura me enamoré Ya te lo comuniqué Tu flow 24 kila Mi flow que pesa 1000k 40 bolsas de cal Te tengo que enamorar Mami, no hay manera que te deje ir Lo que sos como un diamante para mí Tu cintura Mami, está muy dura Si te digo te quiero no me equivoqué Tu cintura Mami, tu figura Si se mete él Tráelo pa' que lo lo quiera Estoy para cumplirte lo que tú quieras Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy Domi Dijo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una Tú para cumplirte lo que tú quieras Pa' hacerte sentir como la primera Sin cocha de fil y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura De tu cintura Bebé Bebé Tu cintura sobre mí Sos miel Tu cintura rompe mi Dame El flow que te gusta a ti Haceré Todas te envidien, baby Tu cintura Mami, está muy dura Si te digo te quiero no me equivoqué Tu cintura Mami, tu figura Si se mete a él Traelo pa' que lo lo cree Ella se acerca bailando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo te enamoré, bebé, con mi cintura Con mi cintura Me dice que me amas, odio, me locura Dice que no entiende que es una locura Y que va a cumplirme lo que yo quiera Hacerme sentir que soy la primera Que me quede hoy en la vida entera Que te enamoré, bebé, con mi cintura Con mi cintura Con mi eh, eh, yeah Con mi eh, quiero que no te vayas Dime quién, tú me quieres que me amas, bebé Con ninguno me persigo y si no sabes te lo digo Yeah, yeah, yeah Que pase el tiempo buscándote Y ahora me la paso tratándote Yeah, yeah, yeah Yo me quedo con sed Yeah, yeah Yo me quedo con ganas De comerte todo el día y no me aguanto hasta mañana Yeah, yeah, yeah Baby, le doy caso Su boca se está acercando por ley de atracción Su boca se está acercando por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Yo me enamoré, baby, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una Tú para cumplirte lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de film y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura De tu pie Hey Ella se acerca bailando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo me enamoré, baby, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una Tú para cumplirte lo que tú quieras Pa' hacerte sentir como la primera Tú que echas de film y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura De tu cintura De tu pie Eh Yo me enamoré de tu cintura De tu cintura De tu cintura Dije que tiene lo que ninguna vi De ninguna vi En la calle me tratan como figura Pero soy humilde, no le creas a ninguna Y ahora no sé cómo olvidarte Tu cintura está agresiva, nena hacienda deportiva Es un calor si empezó a rozarte Yo me quedo con mi diva Le llego siempre que escriba Ey, ey, tú tienes la gay Tienes un cuerpo que lo pide Que me pide break A las demás le bloqueé Dime nos vemos o qué Tu cintura me enamoré Yo te lo comuniqué Tu flow veinticuatro kila Mi flow que pesa mil K Cuarenta bolsas de cal Te tengo que enamorar Mami, no hay manera que te deje ir Lo que sos como un diamante para mí Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero no me equivoqué Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, traelo pa' que lo lo que Estoy para cumplirte lo que tú quieras Yo me enamoré, bebé, de tu cintura Y aunque no soy Domi, digo que está dura Si me tiene un call, mami, voy de dura Estoy para cumplirte lo que tú quieras Pásente sentir como la primera Sin cancha de feeling y se suelta entera Yo me enamoré, bebé, de tu cintura De tu cintura, de tu Bebé Bebé Tu cintura sobre mí Sos miel, tu cintura rompe el beat Dame, lo que te gusta a ti Haceré, todas te envidien, baby Bebé Tu cintura, mami, está muy dura Si te digo te quiero no me equivoqué Bebé Tu cintura, mami, tu figura Si se mete él, traelo pa' que lo lo que Ella se acerca bailando por ley de atracción Por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí esta canción Yo te enamoré, bebé, con mi cintura Me dice que me ama por la mal locura Dice que no entiende que es una locura Y que va a cumplirme lo que yo quiera Hacenme sentir que soy la primera Que me quede hoy en la vida entera Que te enamoré, bebé, con mi cintura Con mi cintura, con mi eh, eh, eh Con mi eh, quiero que no te vayas Dime quién, tú me quieres que me amas, bebé Con ninguno me persigo y si no sabes te lo digo, yeah, yeah, yeah Que pasé el tiempo buscándote Y ahora me la paso tratándote, eh No me quedo con sed, eh No me quedo con ganas De comerte todo el día y no me aguanto hasta mañana, yeah, yeah, yeah Baby, le dio caso Su boca se está acercando por ley de atracción Su boca se está acercando por ley de atracción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Me gusta tanto que hasta le escribí una canción Yo me enamoré, baby, de tu cintura Y aunque no soy yo, me digo que está dura Si me tiro un call, mami, voy de una Tú para cumplir todo lo que tú quieras Tú hacerte sentir como la primera Tú que echas de film y se suelta entera Yo me enamoré, baby, de tu cintura 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 Gracias.